Buenas tardes queridos amigos les saluda nuevamente Wendy Pineda de TFKM Foundation Hoy miércoles a las 4 y 50 todos estamos preparándonos para el día de acción de gracias que sucederá mañana Todas las personas, todas las familias aquí en los Estados Unidos estaremos celebrando un año más el llamado Thanksgiving o acción de gracias Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que van a celebrar mañana pues es la primera vez que lo están haciendo Personas que están llegando de Centroamérica, de Sudamérica que todavía no cuentan con esta pues con esta tradición del día de acción de gracias Pues simplemente les pedimos que lo disfruten y que vayan adaptándose a esta tradición tan bonita que es disfrutar en familia Comer lo que tú quieras, no tienes que hacer el pavo, come lo que tú quieras, lo que a ti te guste Algo que no hayas comido en todo el año, el platillo preferido Pero lo importante es disfrutar en familia y disfrutar y darle gracias porque estamos en un país de muchas oportunidades Y hablando de oportunidades y de eventos y de todo lo que ha sucedido durante este largo mes Les voy a leer un poco de lo que nuestros amigos de laopinion.com nos cuentan de qué pasó con el presidente Barack Obama Y a todas esas personas que condecoró el día de hoy El presidente Barack Obama reconoció hoy con la medalla de la libertad el máximo honor civil de los Estados Unidos A varias personalidades entre las que destacan los jugadores de baloncesto Karen Abdul, Jabbar y Michael Jordan Los actores Robert De Niro y Robert Redford y el músico Bruce Springton Ellos fueron reconocidos con la medalla de la libertad La medalla de la libertad no solo son nuestro mayor honor civil Es un tributo a la idea de que todos nosotros sin importar de dónde procedamos Tenemos la oportunidad de cambiar este país para mejor Señaló Obama en un comunicado divulgado por la Casa Blanca Esas son las personas que están haciendo también la diferencia en la comunidad Igual que todos ustedes que nos colaboran aquí a Toy for Kids Simplemente es reconocer Porque el reconocer es motivar a cada una de esas personas Para que continúen haciendo la labor comunitaria Una labor social Simplemente haciendo la diferencia El presidente realizó la tradicional ceremonia de condecoración La última antes de que abandone la Casa Blanca a comienzos del próximo año Una de las leyendas del básquetbol Pues estadounidense con seis títulos de la NBA Uno con los books y el otro con los ángeles Lakers Ha desarrollado una importante carrera como activista Por la justicia social tras dejar el deporte profesional Él simplemente continuó cuando ya dejó el deporte profesional Él continuó su labor social Continuó ayudando a otras personas en la comunidad Y haciendo la diferencia También por su parte El jugador de baloncesto Y seis veces campeón de la NBA En este caso con los Chicago Bulls Michael Jordan Es considerado uno de los mayores deportistas De todos los tiempos Asimismo han sido galardonados los actores Robert De Niro De Godfather Men's Trade Y Robert Redford De The Candidate Ellos ambos fueron ganadores del Oscar de la Academia de Hollywood Pues también figura la cómica y presentadora de televisión Ellen DeGeneers El arquitecto Frank Genry El fundador de Microsoft Bill Gates Y su esposa Melinda Responsables de la Gates Foundation Y el rockero Bruce Esperinton Ellos también fueron condecorados La lista la completan Eduardo Padrón Presidente del Miami Day College La cantante Diana Ross Y la artista Maya Lynn Entre muchos otros Felicitamos aquí desde Toy for Kids Miami A Eduardo Padrón Presidente del Miami Day College La verdad que es un Se lo merece Es muy merecido este premio Porque a través de la educación Él ha cambiado miles de vidas en la juventud El galardón fue creado por el presidente John F. Kennedy Quien él estableció una concesión de las medallas de la libertad En 1963 El mismo año en que fue asesinado El año pasado El presidente Obama Impuso esta condecoración Entre otros Al matrimonio hispano Formado por Emilio y Gloria Estefan Quienes también lo recibieron Al director de cine Steven Spielberg Y a la polifacética Barbara Strazer Actriz, directora y cantante Entre otros Realmente fue Dicen los que participaron Que fue una velada muy emotiva Que se vivieron muchas emociones Sobre todo porque cada uno de ellos Expuso que sentían Al recibir este galardón Las medallas de la libertad Y de eso se trata De darle gracias A todas aquellas personas Que hacen el cambio En la comunidad De darle gracias A todas esas personas Que de alguna u otra forma Voluntariamente Han iniciado un proyecto Tienen una fundación Y que realmente Están haciendo cambios Positivos Y definitivos En toda la comunidad Porque la idea De que tengas una fundación No solamente es El nombre de la fundación Es que realmente Por medio de la fundación Tú puedas cambiar vidas Puedas ayudar a personas A que se superen En cualquier etapa Ya sea a nivel de educación Ya sea que porque Se mejoren su salud En cualquier tipo Y en cualquier etapa De la vida Que se superen A familias A reunirse A niños A reencontrarse Simplemente Que con esa fundación Que tú tengas Tú puedas hacer Un efecto real En la comunidad El cual hace Toy for Kids Miami También Estamos muy contentos Porque a través De todos estos años Hemos tenido tantos logros Pero el logro más grande Es ver sonrisas En familias Sonrisas En niños Que tienen muchísimas Dificultades Y que realmente Hace un stop Y nosotros Les damos Un momento feliz Ya sea porque Les damos Una mochila Para su regreso A la escuela Ya sea porque Les damos Una sonrisa Recibiendo Un juguete En navidad O simplemente Ayudamos A muchísimas familias A alimentarse Este año Pues nos Enorgullece Muchísimo Que hemos dado En el mes de mayo 14,300 libras De comida fresca En el mes de agosto 18,375 libras De comida fresca Y en este año Que va a terminar Para el evento Del 17 de diciembre Esperamos Terminar Para completar Las 60,000 libras De comida Fresca Que donamos A lo largo De todo el año A familias Que no tienen Con qué comer A familias Que no tienen Lo necesario Para alimentar Cinco o seis hijos O simplemente Porque no tienen Los recursos Para poder Continuar Como una persona Normal Que tiene un desayuno Un almuerzo Y una comida De pronto No les podremos Dar todos los días Desayuno Almuerzo Y comida Pero podemos Solventar un poco Todos esos problemas Un tiempo El tiempo navideño El tiempo del Back to school Porque no todos Pueden ser preocupaciones Hay que despejarse La mente Y para eso Estamos nosotros Toy for Kids Miami Y para eso Están todos ustedes Quienes son Que hacen posible Que nuestra misión Sea una realidad No solamente Sea un proyecto Sino que sea Una realidad Porque afortunadamente Todos los proyectos Que hemos Empezado Los hemos Hecho una realidad Los hemos finalizado Y los hemos Ido mejorando Año tras año Siempre es muy importante Saber que cuando Uno tiene un proyecto Pasan cosas Pero todas esas cosas Te solidifican Para que Continúes Como una fundación Que realmente Está haciendo el impacto En el sur De la Florida Y que también Nosotros No solamente Somos el sur De la Florida Nosotros también Damos ayuda internacional Como decía Nuestra amiga La doctora María Cristina Que esas palabras Fueron muy bonitas En la gala Que ella dice Que no solamente Nosotros hacemos Un efecto aquí En Miami J En Broward En el sur De la Florida Sino que también Ayudamos a comunidades De muy bajos ingresos Y de recursos En México En Nicaragua Y en Honduras Entonces Si vale la pena El esfuerzo Que tú estás haciendo Para que nosotros Cambiemos la comunidad Les deseamos Que todos tengan Un feliz día De acción De gracias Que se diviertan Que se descansen Que si no tienen Un evento especial Simplemente Compartan en familia La comida que sea Pero que la compartan Que disfruten Y que le den Gracias a Dios Porque están unidos Porque tienen salud Y aquellos Que están sufriendo Por un problema De salud Que le den Gracias a Dios Que están en un país De oportunidades De avances médicos Y que hay muchísimas Personas que pueden Ayudarlos Así que ya saben Regálale una sonrisa A esa persona Que tienes al lado Regálale un hola A un vecino Que nunca ha saludado Haz algo diferente En el día de acción De gracias Haz algo Que te haga sentir Que estás haciendo Algo bueno Por ti O por el prójimo Simplemente Un mensaje Muy positivo Les deseamos Y nos vemos De nuevo el viernes Mañana vamos a estar Descansando Pues conmemorando El día de acción De gracias Pero el viernes Les vamos a traer Un tema muy especial Y les vamos a contar A todas aquellas personas Que se están uniendo Para el evento navideño Porque tenemos Nuevas instituciones Que han sido parte Y que están siendo parte Del evento Del 17 de diciembre Donde donaremos Más de 2.000 juguetes Si tú quieres unirte A esta campaña Llámanos el viernes Al 786-271-0375 Ya sea que si quieres Donarnos juguetes Nuevos sin envolver Quieres participar Con tu empresa Como sponsor O simplemente Como voluntario Que tengan un feliz Día de acción De gracias Y recuerden Las palabras De nuestro presidente Fundador Giovanni Pereira Que dice Juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas Que tengan buenas tardes Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga